La Raza La Raza Y con ellos sus grandes éxitos, canciones que se han convertido en auténticos himnos y que con el paso de los años siguen sonando igual de bien que el primer día. La Raza Y de unos grandes a otro que lleva sobre los escenarios desde que amanecían los 80. Con su tupé y su uniforme de eterno rebelde, Loquillo demostró con creces porque él de su banda es uno de los mejores directos. El que fuera líder de los trogloditas hizo un repaso a su prolífica discografía, haciendo un guiño a los viejos tiempos y también a los nuevos, porque acaba de presentar su último trabajo y parece que todavía hay loco para rato. Y de lo claro que hablo, será que no me entrego a las reglas del mercado, porque milito en la razón del pensamiento ilustrado. Me siento en la fractura de valores que no cuentan.